Llegó el momento de apuestas Betson. Apostá por vos, divertite, jugá y ganá. Llegó Betson a la Argentina. Elegí entre más de 400 juegos y divertite jugando ruleta y blackjack en vivo. Además, retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Registrate en Betson y empezá a jugar con un 100% de bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online.